Sin duda, algo que no ha fallado aquí en este sexenio es las oportunidades de trabajo si usted es familiar de un político. Porque le dijimos al principio de esta semana del hijo de Tadej. De Lupita Tadej, sí. Que entró ahí, o sea, el lindito de la Universidad de Medellín, el niño de Santiago, y llegó a la oficina de la de... De... ¿Yazmín Esquivel? Yazmín Esquivel. 82 mil pesos la criatura va a ganar mi niño. Está muy bien. En su primera chamba, mi querido. En su primera chamba. Manuela Obrador también, que ahora es la mayor... Manolita, Manolita Obrador. ¿Cómo Manuela, güey? Manolita Obrador. Manolita, Manolita. Es la prima del licenciado, también sueldazo. Y ahora, fíjate que hay un muchacho que se llama Sebastián Ebrard Lestrade. Es, mira, qué guapo el muchacho ahí. Sobrino del próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y rindió protesta como diputado federal representando a Colima. El Sebas, el sobrino de... Mira, chamaquito, qué buena onda. Suplirá a un diputado plurinominal que pidió licencia para irse... No me lo vas a creer, Gabriel. ¿A dónde va, Seba, este señor? A la Secretaría de Economía, güey. Pero no, ahí el titular va a ser más... ¡Ah! No, coincidencias. No, güey, ¿cómo? Así de... ¿Cómo es tu mente de sucia y cochina, güey? Este diputado es pluri. Ahí está, mira, y gana. Bueno, no gana porque es pluri. O sea, nada más lo ponen ahí. No, 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 no. Sí, güey. ¿Los pluris? Por supuesto que van a... Por supuesto que... No, están ahí de sí o sí, güey. Por supuesto que todos los diputados... Bueno, y el punto es que este señor le dice... Quiero pedir una licencia para ver si me dan una chamba ahí con Marcelo. Marcelo ve su perfil y dice... ¿Sabes qué? Creo que es el indicado, güey. Me sirves. Pero ¿qué va a pasar con tu escaño que ya tienes y lo...? Oye, tío, híjole. ¿Sabes qué? Sebas, ¿cómo te querías ser diputado? No, pues muy bien, tío. ¿Tienes experiencia? No. No importa. Vete para acá. Y ahora ya rindió... Este... Protesta. Qué buena onda. La designación, además del empotismo, pues genera mucha controversia debido a que Ebrard Lestrade no figuró en las boletas del 2 de junio debido a la falta de información pública y de su trayectoria y calificaciones. Sí, o sea, no se sabe nada de él. Nadie sabe nada de este brother. Pero ya es diputado. Y mire, a nosotros que nos encanta la chisma, para que no sepamos nada... Digo, yo me acuerdo además cuando salía con Alvin y los demás, pero... Sí ha ayudado. Sí, sí, sí se sabe que... Yo me acuerdo cuando el catalán... No sé, no sé. We're the cheap, man. Es otro Teodoro. Sí, es otro Teodoro. No, es el de... ¿No? No, este es Sebas. Sebas. Ah, bien, lo confundí. Pero yo empecé a decir... ¡Alvin! ¿No? No, 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 no. Yo sé, es que me acuerdo mucho de él cuando le inventaba cosas a este que... La familia Peraloca. Él es muy bueno este... No, 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 tampoco. No, güey. Lo estás confundiendo. Este es don... Este es Sebas Ebrard, que ya... Se le ha visto por ahí... El señor diputado. Ah, disculpen. El señor diputado Sebas Ebrard. El señor diputado Sebas Ebrard. Ajá. Ha ayudado luego allá a su tillito. No sé, se le ha visto ahí con él. Pues es que no, a ver, mi primera chamba yo fui con mi tío... Sí, también. Mi tío Vete en Paz de Cáncer. Digo, él es diputado, yo le ayudaba a servir lonches a los albañiles en la construcción, pero pues cada quien empieza, porque los tíos son muy buena fuente de trabajo, fíjate. Sí, o sea... Entonces yo empecé chalaneando también don Sebas. Digo, lo más que mi tío... Tú estás chalaneando diferente, mi carnal. Sí, pues mi tío se ha muy buen guisado, y este señor es secretario de Economía. ¿En tu chalaneo te daban 80 varos al mes? ¿80 varos? No, no, 80 mil varos al mes. Ah, no, 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 80. No, no, 80 pesos al mes, pero seguramente... ¿Cuánto ganabas en tu primera chamba? En mi primera chamba ganaba 500 pesos a la quincena. ¿Tú, Cata? ¿También andaba por ahí tú? ¿500 varos a la quincena? ¿Tú, Cata, sí fue a la escuela, güey, no como tú? Yo también, es tu pide, es más feo. ¿Tú cuánto ganabas en tu primer chamba? Marquito. ¿Tú, cínico? ¿400 al mes? ¿400 al mes? ¡Ay, don Pompidú! No, y luego me pagaron en cheque, entonces tenía que ir al banco. ¿En cheque? Sí, güey, 250 pesos me pagaban. Gastabas más en el pasaje de camión, güey. Sí, güey, sí, la verdad, sí. Costaba más la laptop de la empresa, güey. Y de lo que yo ganaba, o sea, si me pasaba algo a mí, mi que me decía de, oye, pero sí... ¿Pero está bien la laptop? Sí se pudo recuperar, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. ¿Tú cuánto ganabas en tu primera chamba? Ni me acuerdo. ¿De qué? ¿De qué fue tu primera chamba? Yo soy chalaneal. No, a ver, es que yo te hablo de mi primera chamba profesional. Mi primera, 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 primera chamba fue, literal, con mi tío sirviéndole desayunos a los albañiles y estaban consiguiendo un soriana. Y mi tío, yo era el charanillo y le daba... No, no, no a los albañiles, a los maestros. Yo estaba en la vocacional, hice mi servicio social y me quedé ahí, pero me acuerdo que me pagaban una bicocota. No, no, sí, sí, o sea, tú te vas a ir para el café. Sí, sí. Y las galletas. Por supuesto. Y mira que sí consumes galletas y café. Pero bueno, con algo tenía que cobrarme. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la noticia de...